Cada vez que voy al pueblo Yo me lleno de nostalgia Y vienen a mi memoria los recuerdos del ayer De la infancia que pasé con mi familia Aquellos días que jamás van a volver Guarda mi mente los recuerdos más bonitos Y cuanto diera por volver a mi niñez Encontrarme nuevamente con los míos Alzar las manos y hasta el tiempo hacerlo retroceder Y guardo en mi memoria aquella tarde Cuando del pueblo me tuve que ir Por eso cuando llego a Buenos Aires Mis lágrimas empiezan a salir El corazón me dice que regresé Y nuevamente tengo que partir Pasaron algunos años sin que volviera a mi pueblo Pero me subí a la torre más alta de la ciudad Y en las noches divisaba mi terruño Cuando sus luces cual cocuyos empezaban a brillar Luego con mucho sacrificio Fui guardando unos centavos Y con el alma cantando A mi pueblo regresé Encontré algunos amigos del pasado Porque otros se habían marchado Para nunca más volver Y el tiempo ha transcurrido Pero sigo Llorando cada vez que alguien se va A visitar mi pueblo tan bonito Y en la ciudad me tengo que quedar Por eso cuando llego a Buenos Aires A Betulia te quiero regresar Llorando cada vez que alguien se va Llorando cada vez que alguien se va